Hola mi gente de YouTube Vamos a Voy a hacer este Estoy haciendo caldo de pollo Con Estilo hondureño Chicken soup With banana, green banana Si Ay como molesta esa alarma Pelamos Tu banana Porque Mari también cocina No crean que eso lo paso Si ven Ah Pues esta verde Si ven Que le hacemos así Esta rica esta banana Para hacer uno Los videitos Saludos corazones Donde quiera que estén En México Mis Mi gente de México Los amigos que tengo por allí Que me Les gusta verme a ellos Yo les quisiera hacer videos Más sexys pero No puedo No me dejan En En YouTube Dicen que es Inmoral Que va contra Los estándares Verdad De Las reglas de ellos Pues No 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 puedo Verdad Miren amores La gente que piensa que no 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 se consume así El banano verde Es Green banana Luego que venimos y lo hacemos así Besos amores Corazones Mira mía Amor mío que me has hecho Amor mío que no vivo Que poder Que poder ejerce Sobre mí Bueno Ahora Vamos a voltear Hacia mi estufa Verdad Estufa Marufa Dijo Dijo mi esposo Bueno Bueno ya Lo vamos a echar En el Caldo de pollo Si ven Les digo que Está Rico Lo dejamos que Una movidita Una movidita por aquí Una movidita por allá Miren Aquí está Comenzando a hervir Qué joder Esa alarma Verdad Si ya me tiene cansada A mí Imagino ustedes Vamos a ponerle Un poquito Vamos a ponerle Repollo Cabbage A mi hijo le gusta Con repollo Lleva también Lleva también Yuca Este Pero vamos Ando un poquito Descreñadita La señora Es que la señora Ando haciendo Videitos por ahí Vamos a A ponerle Repollo Si ven No le vamos a poner Mucho Porque pues No le gusta Mucho Al mismo Si ven Y vamos Para la Olla Va a quedar Delicioso Se lo garantizo Bueno mis amores Los quiero Mucho Besos Mira aquí no hay nada De filtro No hay nada Esta soy yo Realmente Saludos Corazones Besos Ya saben Que los quiero Mucho Los quieren Mucho Mari Besos Miren Vamos a ver Como queda El repollito Aquí Verdad Banana Repollo Y luego Hacemos un arrocito Va a quedar Rico Es Caldo de pollo Estilo Hondureño Estilo Mari Castro Saludos Amores Que les damos Una Una Modeladita ¿Ve? Ja 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 ooooh